No escapa esta defensa que la artera guerra desatada contra el país y sus instituciones por las bandas terroristas con denominaciones paramilitares provocaron gran cantidad de víctimas y que también la lucha, como lamentablemente ocurre en todas las guerras arrojó un lamentable saldo de bajas que provocaron explicables y humanas reacciones de dolor más lo irrebatible es que los hechos sangrientos que alteraron la paz del país y pusieron en peligro su futuro fueron iniciados por el terrorismo El Teniente General Videla no ha cometido hecho delictoso alguno ni por ende le cabe responsabilidad de ningún tipo respecto de las acusaciones que pesan en su contra por delitos comunes, actos aberrantes supuestos crímenes que ni objetiva o subjetivamente pueden importársele como hipotético fundamento de culpabilidad jurídico-penal Por consiguiente, mi representado no es autor mediato o inmediato ni coautor, ni partícipe primario o secundario, ni instigador, ni encubridor de muertes privaciones elegítimas de la libertad, tormentos, falsedades ideológicas o cualesquiera de los actos ilícitos sobre los que ha versado la acusación del señor fiscal de Cámara Nuestro representado, al derrotar a la guerrilla, no hizo otra cosa que cumplir con los pilares de la disciplina y la obediencia a las órdenes recibidas de parte de las autoridades constitucionales Mantuvo el concepto de autoridad en momentos difíciles enfrentando enérgicamente y sin dilación al terrorismo que constituía un peligro real e inminente para el Estado La pasión política, la difamación y mi intriga desatada por sus enemigos no debe conmover su hombría En consecuencia, a vida cuenta, la absoluta convicción que abriga esta defensa acerca de que en este proceso no se ha probado la culpabilidad de nuestro defendido y que la doctrina sustentada en la materia por la defensoría no hace más que ratificar esta certidumbre es que impetramos respetuosamente al tribunal la libre absolución de culpo y cargo del Teniente General en retiro efectivo Jorge Rafael Videla en orden a los hechos que han sido materia de la acusación del señor fiscal de Cámara Se declara reabierto el acto que en uso de la palabra el doctor Pras Cardona defensor del almirante Macera Señor presidente señores jueces miembros de este tribunal no puedo menos de señalar que a raíz y con motivo de este juicio se ha ido desarrollando por diversos organismos agrupaciones entidades y sectores perfectamente identificables por su orientación política e ideológica aun cuando muchas de ellas se enmascaren y se introduzcan bajo el rótulo de defensores de los derechos humanos se ha ido repito orquestando una campaña de acción psicológica por los más diversos medios solapada insidiosa tendiente a socavar los prestigios de las fuerzas armadas y en particular de la marina malgrado el fariseísmo con que se ha querido disfrazar su machacona terminología como si ellas que son carnes del mismo pueblo tuviesen necesidad de ser absueltas por algo indebido esta defensa no se ha cegado ante la dura realidad de una serie de hechos relatados en la audiencia de prueba y que cabe aceptarlos como veraces en la medida que han sido justificados como así también por el grado de sinceridad y calidades personales de quienes los testimoniaron aun dentro de la tacha que involucra el haber sido protagonista de esos hechos el hijo como símbolo de tal cuadro adverso el testimonio de Adriana Calvo de la Borde detenida el 4 de febrero de 1977 en la localidad de Tolosa provincia de Buenos Aires y quien en un conmovedor y patético relato detalló las circunstancias en que tuvo que dar a luz a su niña cuando era trasladada y estando maniatada en un automóvil para luego continuar su martirizado cautiverio hasta ser unos meses después liberada pero a la par de ese recuerdo no puedo menos devocar la memoria del coronel Julio Argentino del Valle Larragure secuestrado la fábrica militar de Villa María Córdoba el 11 de agosto de 1974 por una de las agrupaciones terroristas el ERP y sometido en condiciones infrahumanas mantenidas hasta darle muerte y cuyo cadáver fue recién encontrado tirado y envuelto en una bolsa el 15 de julio de 1975 esto es casi a un año de su secuestro con las huellas evidentes de haber sido de haber sufrido torturas y señales de ahorcamiento pruebas palmarias de las modalidades más aberrantes de una delincuencia terrorista la fiscalía partiendo del hecho de que el almirante Macera integró en su calidad de comandante en jefe de la armada la primera junta militar que asumió el gobierno de la nación el 24 de marzo de 1976 le asigna responsabilidad criminal por todos los delitos que se habrían cometido a lo largo y a lo ancho del territorio del país durante el periodo de su actuación en dicha junta y como consecuencia de haber implementado esta un plan que tenía como método de investigación la tortura que autorizaba el saqueo y como resultado el asesinato según se afirma en la requisitoria formulada con toda soltura y así con esta suigénesis maquiavélico y maquiavélico criterio inventado resulta si algo pasó en Tucumán la culpa la tiene Macera si algo pasó en Santa o en Cucuy la culpa la tiene Macera si algo pasó en Chaco o en Misiones la culpa la tiene Macera si algo pasó en Córdoba la culpa la tiene Macera si algo pasó en Mendoza la culpa la tiene Macera si algo pasó en Santa Fe la culpa la tiene Macera si algo pasó en la provincia de Buenos Aires la culpa la tiene Macera si algo pasó en la capital la culpa la tiene Macera si algo pasó en la Patagonia la culpa la tiene Macera si en fin le robaron una bombacha o unos calzones a una detenida la culpa la tiene también Macera Macera omnipresente Macera para cargar sobre sí la totalidad de la suma de culpas acumuladas a través del tiempo y del espacio por obedegracia de esa maniobra diabólica. Esto sería hasta cómico si no fuera tan ofensivo y tan gratuitamente agraviante con su trasfondo político, porque el asunto está en echarle la culpa de cualquier manera. Me hace acordar la anécdota de aquel campesino italiano de genio vivo y opositor temático que cuando veía amenazada la cosecha de su campo por cualquier sequía siempre gritaba, no piove gobierno ladro. Se está juzgando a un almirante de la nación que cuenta en su haber con una de las más distinguidas y brillantes fojas de servicios registradas en la Armada, que están plenamente acreditadas en el proceso. Que alguna vez, sobre el puente de comando de su boca insignia, en el silencio de las noches australes, quizás haya soñado ser cazador de estrellas para engrandecer la patria, pero que por paradojal contraste, la acusación lo ha presentado como la siniestra figura de un personaje ávido de sangre, de destrucción y muerte, planeador e instigador de secuestros y torturas, cuyo simple enunciado importa un agravio grosero, torpe y una infame calumnia. Les toca a ustedes, señores jueces, decidir en esta instancia crucial qué camino deberán optar para resolver este proceso. Pero sepan que cualquiera sea el fallo que aquí recaiga, será la historia la que en definitiva lo escribirá con el tiempo. Nada más. Se tiene presente, doctor Plascardona. Almirante Emilio Eduardo Macera. Le vamos a ver que la ley le da el derecho de decir todo lo que considere que puede ser útil a su defensa sin olvidar los deberes que el respeto al tribunal le imponen. Si tiene usted algo que agregar en su descargo o ampliar su defensa, el tribunal le otorga la oportunidad para saber. Sí, señor presidente. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Sin embargo, yo estoy aquí, procesado, porque ganamos esa guerra justa. Si lo hubiéramos perdido, ni ustedes ni nosotros estaríamos acá. Porque hace tiempo que los altos miembros de esta Cámara habrían sido sustituidos por turbulentos tribunales del pueblo. Y una Argentina feroz e irreconocible hubiera sustituido a la vieja patria. Mi serenidad de hoy reside en tres hechos fundamentales. Primero, porque me siento responsable, pero no me siento culpable. Sencillamente, porque no soy culpable. En segundo lugar, porque no hay odios en mi corazón. Hace tiempo que he perdonado a mis enemigos de ayer y a mis flamantes enemigos que no han podido sustraerse a la compulsión que vivimos. Y en tercer lugar, porque mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la historia. Y es allí donde se conocerá el veredicto final. Casi diría que afortunadamente carezco de futuro. Mi futuro es una celda. Lo fue desde antes de que empezara este fantástico juicio. Y allí transcurrirá seguramente mi vida biológica. Porque la otra, la vida creadora, la vida de la inteligencia, la vida del alma, hace tiempo la entregué voluntariamente a esta veleidosa y amada nación. Solo de una cosa estoy seguro. De que cuando la crónica se vaya desvaneciendo, porque la historia se vaya haciendo más nítida, mis hijos y mis nietos pronunciarán con orgullo el apellido que les dejo. Nada más, señor presidente. Declarase reabierto el acto. La defensa de Brigadier General Agosti tiene la palabra. Bien, señor presidente. Si el señor fiscal, sin conocer aún los argumentos definitivos de la defensa, se empeña en demostrar que sus testigos no mienten, por alguna razón será. No me cabe duda de que tales testigos de cargo pasaron previamente por algunos de los lugares que el mismo fiscal indicó, como la CONADEP, Secretaría de Derechos Humanos, y aún la misma fiscalía como lo ha admitido. Debo confesar que antes de conocer tan pequeño detalle, me sorprendió enormemente la memoria filerina de numerosos testigos que reproducían casi a la letra las declaraciones prestadas ante esos organismos, sin errar palabra alguna, usando casi todos los mismos giros o estereotipos, pese al tiempo transcurrido, ya que la memoria humana suele borrar, por mecanismo de autodefensa, los malos momentos vividos si es que realmente hubieran ocurrido los sucesos narrados. Por otra parte, sorprendió también el apoyo al recíproco que tales testigos se daban entre sí, como ajustados a un patrón. Pero luego de que se aclararan los aspectos de la asistencia de entrevistas o contactos previos entre ellos, o asistencia a las audiencias cuando deponían otros, se hizo luz sobre el panorama de tanta uniformidad, poco usual en testigos realmente veraces, como lo sabemos los que tenemos experiencia en tribunalicia. Por tales razones, estimo que la prueba testimonial rendida en esta causa debe analizarse con suma prudencia. De gran parte de los testigos se manifiestan víctimas de los hechos, o parientes directos de las víctimas. De otros, se puede, no lo aseguro, pero puede presumirse con cierto fundamento que pertenecieron o simpatizaron con los movimientos que integraban la subversión, presentándose luego voluntariamente a declarar en contra de los imputados ante los organismos determinados para ello. No quiero decir con esto que todos mintieran, ni que todos los hechos que se relatan sean inciertos. No, no se puede llegar a ese extremo. Como tampoco el otro de creer a pie juntillas todo lo que narran, con los detalles más tétricos y absurdos, y tomar dicha versión como real y verdadera de lo ocurrido. La verdad se puede contar deformada, y aumentada. Si no se lo torturó, contar la tortura. Si se lo oprimí una vez, decir que fueron varias. Nadal que se vio a tal o cual persona, o agregar tal o cual detalle, que se puede introducir avísamente en una declaración, y aún se puede alterar la verdad de buena fe. A riesgo de ser insistente, esta defensa tiene que hacer todavía, aún más, hincapié en el basamento de la acusación fiscal, cual es la llamada responsabilidad por juntas. Y para ello el señor fiscal ha acudido a un elemento que apareció aislado en alguna que otra declaración, como fue la llamada conexión interfuerzas. Para el señor fiscal, la conexión interfuerzas formaba parte de este diabólico plan que habrían instrumentado los comandantes procesados para luchar contra la subversión. Supone que las fuerzas se prestaban estrecha e íntima colaboración, actuando conjuntamente, se intercambiaban información y dependían operacionalmente de un organismo único, quien a su vez era parte de la esfera de poder de la Junta Militar. Sin embargo, y como ya lo hemos visto en el transcurso de esta defensa, no ha podido demostrar la vigencia de un plan premeditado como el que expone, por lo que toda su construcción en este aspecto falla por su base. En realidad, ha partido de falsas premisas y así como parte de falsas premisas, arriba a falsas conclusiones. Hubo sí una comunidad informativa entre todas las fuerzas y de seguridad. Era lo menos que se podía pedir. Pero ella, también eso ha quedado demostrado, era exclusivamente informativa y no operacional. La llamada conexión interfuerzas no es más que una frase, entonces. Recuérdese que después de Malvinas, la misma Junta Militar se disolvió ante el tiro de la Marina y de la Fuerza Aérea, revelándose así que la famosa conexión no era tal. Habremos de referirnos ahora a los excesos que se endilgan a los comandantes hoy enjuiciados. Esta defensa no niega la existencia cierta de casos de excesos. Realmente los hubo. Lo que sí niega terminantemente es que hayan sido ordenados, amparados o admitidos por nuestro asistido. O que conocidos por él se negó a impedirlo pese a poder hacerlo. El fiscal cree y así lo ha sostenido que a partir del 24 de marzo de 1976 se instrumentó un plan perverso para hacer desaparecer a todo aquello que se oponía al gobierno. Ello no fue así. Lo que quisieron las Fuerzas Armadas estaba en los documentos básicos. Ello ya se ha leído en esta audiencia. No se quería ni se esperaba una efusión indiscriminada de sangre. Pero si queremos juzgar los hechos tal como ocurrieron en el país en esa época no lo podemos sacar del contexto en que los mismos se desarrollaron so pena de sacar conclusiones erróneas. Entendemos haber demostrado la total desvinculación de las fuerzas en relación de comando con el señor Virgilio de Agosti respecto de todos los ilícitos mencionados sin que ello implique transferir de ninguna manera responsabilidad a otras fuerzas. Hemos demostrado que nuestro asistido no fue autor coautor o partícipe de los hechos que el señor fiscal le pone a su cargo. Sostenemos que el Ministerio Público no probó ni por asomo que nuestro patrocinado haya ordenado a las fuerzas bajo su comando operacional que cometieran hechos ilícitos en el marco de la lucha contra la subversión que tampoco permitió que se cometieran en la medida que pudo impedirlo. Tampoco se ha acreditado que oficial suboficial o soldado alguno de la fuerza aérea cometiera ilícito y los que fueron detectados se los sometió a la justicia militar o civil. cuando el 25 de enero de 1979 me despedí de la fuerza aérea en la escuela de agresión militar me impuse un compromiso el de retirarme al silencio de mi vida privada. Han pasado desde entonces casi siete años creo haber cumplido con ese compromiso. Sin embargo ahora y en este momento ante la invitación del honorable tribunal voy a dejar o voy a hacer un breve paréntesis para decir unas pocas palabras. la fuerza aérea tuvo que combatir primero a los apátridas y luego al enemigo extranjero. En esos combates se llenó de gloria y de mártires héroes silenciosos que cumplieron con su deber y que dieron mucho más de lo que yo he dado. asumo la responsabilidad de las acciones cumplidas por la fuerza a mis órdenes. Por ello mantengo incólue aquel espíritu que con humildad y grandeza me llevó a ser aviador militar. Dios sólo sabe los injustos que son las imputaciones que arbitrariamente se me han formulado. Si algún error me falta he cometido ya él se encargó de perdonar. Eso me va. Se declara reabierto el acto. Tiene la palabra la defensa del deliente general Viola. Señor presidente al comenzar su alocución dijo el representante del ministerio público. La forma de delincuencia que hoy enjuiciamos y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos me han determinado exhibir 709. El escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de este país. Y agregó no estoy solo en esta empresa me acompañan en el reclamo más de 9000 desaparecidos en pero ellos serán más generosos que sus verdugos. Cuando lo escuché vino a mi recuerdo otra introducción que había leído tiempo atrás. En el sitio en que me encuentro hoy ante ustedes señores jueces de Israel para demandar contra Adolf Eichmann no me encuentro solo. Conmigo se levantan aquí en este momento 6 millones de demandantes pero ellos no tienen posibilidad de comparecer. Este proceso nos presenta también un nuevo género de asesino que ejerce su oficio sentado ante su escritorio. Haremos beneficiario al procesado de un derecho que él negó a sus víctimas. Las últimas que he leído son las primeras palabras que pronunció el Procurador General Doctor Gideon Hausner cuando actuó como acusador público en el proceso a Adolf Eichmann. Por lo visto quien ha asumido aquí la función de Fiscal General en este juicio que suplanta al que debía celebrarse ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas Careció de Originalidad y al hablar parafraseando a otro ha incursionado en caminos que no podemos aceptar. Subyace tras la utilización de esa pieza oratoria una inadmisible comparación con el caso de un genocidio que repugna a cualquier hombre civilizado y que nada tiene que ver con la acción llevada a cabo por nuestras Fuerzas Armadas y de seguridad dentro de un contexto que es también distinto porque la guerra empeñada fue iniciada por la subversión y nuestro defendido es sólo uno de los comandantes en jefe del ejército triunfante que ejerció el legítimo derecho de defensa en resguardo de nuestra nación. Pues bien, puesto a parangonar a nuestro fiscal de cámara diremos que tampoco estamos solos. Nos acompañan en esta causa una mayoría silenciosa de argentinos que lloran sus muertos, las miles de víctimas inocentes atacadas alevosamente por la agresión subversiva. Nos acompañan sin sed de venganza sin odios ni rencores sin constituirse en grupos de presión sin marchas estridentes en el comprensible anhelo de que se haga justicia por el bien del poder judicial que debe estar por encima de las pasiones y propender con sentido docente al afianciamiento de la seguridad individual bajo el imperio inconmovible de la ley y la supremacía de la constitución nacional cuyas garantías deben preservarse de toda manipulación. Sí, señor presidente, no estamos solos. Nos apoyan los que quieren la consolidación de una auténtica democracia, los que esperan ver cicatrizadas las heridas abiertas por los ideólogos del terror, esos que envenenaron a muchos argentinos arrastrándolos a la guerra vertical, a la agresión indirecta con falsos eslogans en función de un plan hábilmente concebido que alcanzó límites de extremo peligro para la supervivencia de nuestra nación y que, de haber tenido éxito, seguramente nos habría convertido en un satélite más de aquellos que mueven hábilmente los hilos de esta sorda conflagración donde no hay tregua porque se persigue imponer en el mundo la dictadura del proletariado. Sabemos que lo que sigue tampoco será original, pero si las fuerzas armadas, nuestras fuerzas armadas no hubieran triunfado, ni siquiera estaríamos aquí o al menos nuestras funciones ni siquiera tendrían las denominaciones conocidas porque se ventilaría lisa y llanamente un juicio popular. Se han cometido a nuestro entender muchos errores. Es conocida nuestra posición sobre la violación del derecho de defensa en juicio, sobre la originalidad de este proceso. Señores jueces, este proceso tuvo desde su inicio un rumbo equivocado. Bueno es que alguien lo advierta. Aún estamos a tiempo y habiendo llegado a este momento, quizás a la excelentísima Cámara le esté reservada la histórica misión de marcar el derrotero con justicia. Así se está entendiendo la democracia. La democracia que significa por ahora el juicio y castigo de los comandantes, que significa el tratar de desprestigiar a las fuerzas armadas, que significa convertir a los militares en milicos y a los policías en canas, significa convertir a los justos en traidores y a los traidores en justos, subvertir el orden de los valores y dividir insisto una vez más a la sociedad argentina a punto tal de que los propios abogados defensores que cumplimos una misión amparada por la Constitución Nacional somos arrastrados en la misma bolsa, lo que por otra parte es un orgullo, porque estoy absolutamente convencido de la inocencia del general viola y no me importa integrar con mis colegas el mismo paquete o que se me considere del mismo bando, si el bando es el de las fuerzas armadas en su lucha contra la subversión, lo integro, si el bando es el de vencer a la subversión apátida, lo integro, si por eso se entiende que soy militarista, lo soy, porque no voy a admitir ni en el juicio ni fuera de él que triunfen las ideas que pretenden destruir a las fuerzas armadas, descalabrar a las fuerzas de seguridad, porque este es el mecanismo que se persigue y que se anuncia en todas las publicaciones y en todos los documentos de la guerrilla como el punto de partida para la toma del poder. Señores camaristas, el general viola no elude ninguna responsabilidad lo que pretende la fiscalía es que reconozca participación en lo que no hizo, esos excesos sobre los que tanto habla el Ministerio Público y sobre los que repiquetean las organizaciones de derechos humanos, que guardan significativo silencio cuando se trata de incluir a la sistemática violación de los derechos humanos por parte de los que emprenden la lucha armada, los terroristas, los que someten a sus víctimas a las más salvajes torturas físicas y morales, los que matan por la espalda, los que convierten en miserables cubículos que siempre bajo tierra en cárceles del pueblo, como si el pueblo, esa mayoría silenciosa que trabaja decentemente y nunca fue molestada, estuviera con ellos y asintiera esa agresión organizada desde el exterior para terminar con el primero y esencial de los derechos humanos, la libertad. Por otra parte, insisto, no es cierto que los llamados excesos fueron organizados u ordenados. Por el contrario, los excesos que denomino hechos margilares no eran siquiera tolerados, aunque deba reconocer que efectivamente se cometieron hipotéticamente y si se cometieron nunca en la proporción que pretende la fiscalía y que parece surgir si uno se atiene a las muy preparadas declaraciones de muchos testigos. Asumo la responsabilidad de todo lo actuado por los subordinados en cumplimiento de las directivas y órdenes impartidas en la guerra entablada por la subversión. Digo responsabilidad y no culpabilidad porque esta no existió en ninguna forma. He contribuido a que las Fuerzas Armadas lograran el triunfo en una guerra justa que le fue impuesta por ese triunfo me encuentro en este momento procesado. tengo la absoluta certeza que de no haber logrado las Fuerzas Armadas el triunfo el país no hubiera recuperado la democracia sino por el contrario estaría en la dictadura inmerso en la dictadura característica del marxismo internacional. no puedo dejar de expresar mi orgullo por haber comandado el ejército victorioso en guerra por única vez en lo que va del siglo. La República requiere para lograr su encauzamiento definitivo la conciliación nacional. A ese objetivo dediqué todos mis esfuerzos durante muchos años de mi vida. a ese objetivo deben volcarse todos los argentinos de bien en procura de un proyecto de país compartido por la gran mayoría de la nación en un marco de paz respeto y consideración. se reabre el acto continúa en el uso de la palabra la defensa del almirante Lambruschini. Excelentísima Cámara ha llegado el momento de abordar el núcleo principal de este proceso adelantado ya en el decreto 158 es el atinente a la responsabilidad penal respecto del cual la fiscalía ha ido avanzando desde un punto de vista limitado si tenemos en cuenta el concepto del doctor Moreno Campo de que los comandantes son responsables de sus tropas hasta un punto de vista extremo en un ritmo increyendo que culmina en un aparato organizado de poder y en una anacrónica responsabilidad objetiva tendente a afectar a las juntas militares como tales como lo sostiene el doctor Estrasera. El almirante Lambruschini tenía su despacho de comandante en jefe en el edificio Libertad cito en Puerto Nuevo lejos por ejemplo de la sede de la escuela de mecánica de la Armada ubicada a pocos metros del límite norte de la capital federal y más lejos aún de otros lugares del interior del país que correspondían también a la jurisdicción de la Armada es decir que carecía de dominio real en el ámbito dentro del cual dicen muchos declarantes haberse producido hechos ilícitos y no tenía ningún grado de cercanía con los supuestos titulares de bienes jurídicos que preténdese poner a su cuidado. El almirante Lambruschini no se halla incurso en ninguno en ninguna de las normas penales analizadas jamás podría ser considerado autor de uno de esos delitos pues no privó a nadie de su libertad personal ni tomó parte de ninguna forma en la ejecución de los hechos finalmente tampoco determinó a otro cometerlo. Los numerosos testigos traídos a esta sala a pedido de la fiscalía admiten varias clasificaciones que pueden hacerse conforme a criterios objetivos que surgen del análisis. De un lado tenemos los familiares que forman la primer categoría aunque renunciamos a todo por menor o profundización sobre sus casos. Ellos sufrieron directamente la guerra vivida y no queremos agregar a lo que ya tienen consigo la crítica puntual a una reacción que si no justificamos al menos comprendemos. Es decir comprendemos en la medida en que puede entenderse que no entiendan y en la medida en que sus actitudes deben tener que ver con sus propias culpas. Hacemos notar sí que por la orientación dada a la causa solo se oyó aquí a quienes estuvieron cerca de los grupos subversivos pues vuestra excelencia no aceptó que comparecieran las víctimas y familiares de los actos de violencia provenientes del citado grupo perdedor. Pero de cualquier modo su dolor nos pide silencio y lo guardamos bien que destacando a la consideración de vuestra excelencia que como suelen indicar sus propios dichos esas personas aparecen sumamente comprometidas con el problema y no pueden considerarse verdaderos testigos con el sentido técnico que tiene la palabra. Junto a ellos aparece una segunda categoría de testigos que como no podemos denominarlos de ningún modo preferimos llamarlos los inefables. Los de esta categoría no se caracterizan por tener alguna vinculación con el problema sino por la gravísima irresponsabilidad con que hablan del problema que es lo mismo que señalar la absoluta falta de seriedad con que asumen la grave carga que tiene cualquier testigo. En este grupo hay extranjeros y hay argentinos pero todos vinieron a declarar con el incalificable propósito de ponderar alguna actuación personal o con la más entendible finalidad de eludir alguna suerte de responsabilidad. En esta categoría quedan incluidos los testimonios provenientes de quienes trabajaron en la CONADEP seguramente fuera de su libro y de su programa de televisión la CONADEP no habrá hecho otra cosa que pretender convertirse en fiscal del fenómeno y servido para la formación de esta causa que virtualmente agotó sus fuentes de búsqueda en el material seleccionado por esa comisión. Vamos al tercer grupo que es en realidad el que nos importa. Es el grupo de testigos de cargos reclutados en el bando perdedor. Aquellos que debemos descalificar con todo énfasis porque están alcanzados por todas las inhabilidades con que puede tacharse un testigo. Dice la Fiscalía que una de las cuentas que deja pendientes para con las Fuerzas Armadas es la que nace de que hayan impedido que la justicia establezca quiénes eran guerrilleros y quiénes no lo eran y de esa su inquietud extrae una insólita consecuencia que puede parecer muy profesional pero que es irremediablemente falaz porque para la Fiscalía lo malo es que los muertos hayan muerto inocentes como si en algo cambiaran las cosas y hubieran muerto culpables. Los victimarios pasaron a ser víctimas y para hacerlo era necesario serlo de modo impactante tremendo y doloroso. El problema para ellos no era complicado porque ya habían mentido muchas veces en su vida porque la mentira fue su modo de vida porque la aprendieron en su primer manual de aspirante y porque para ellos mentir a los jueces en un sistema democrático es una forma de ser superiores. Repase vuestra excelencia las declaraciones de esos testigos y verá que sus mentiras son las mentiras de siempre. Se los perseguía por ser peronistas estudiantes o conocidos de algún peronista se los perseguía por su ideología comunista o por su sensibilidad frente a los problemas del pueblo o por defender la democracia contra la dictadura militar o porque sí o porque no pero ninguno admite haber sido montonero así como ninguno admite haber sido colaborador activo de las fuerzas armadas. Repetimos que no manejamos la ley de las compensaciones ni por el derecho ni por el revés. No la usamos como la usa la fiscalía que cae en la torpeza de decir que si el subversivo Firmenich mató y torturó eso no autorizaba a las fuerzas del orden a hacer lo mismo. No predicamos el ojo por ojo pero sí pretendemos que se supere el infantilismo y se acepten los principios elementales de la guerra. El almirante Lambruskini fue comandante de la Armada Argentina en tiempos en los que esa distinción no era para aprovechar lujos ni para obtener brillos personales. Su tiempo fue el tiempo de la guerra de una guerra donde se jugó el destino de la república y empuñó el timón hacia su rumbo aun cuando pudo intuir que el futuro no sería generoso. Lo que importaba por sobre todas las cosas era que el rumbo se fijara hacia la paz porque con la paz se permitiría la supervivencia de la república. Estoy aquí ejerciendo un derecho que la ley me confiere y deseo enfatizar algunos puntos. De las diversas cualidades que se deben poseer en la Armada una muy importante es la lealtad. Significa una devoción sincera voluntaria e infalible a una causa. Guarda una estrecha analogía con el desinterés impone la eliminación de nuestros gustos esperanzas deseos o intereses personales a fin de que triunfe la causa común. En tal sentido manifiesto públicamente que siempre he guardado una plena lealtad en particular hacia quienes fueron mis subordinados. Mi conciencia está tranquila y por cierto ello solo me basta para observar con serenidad el contexto que me rodea. Nada debo agregar en defensa de mi persona y de mi propia honra porque ello quedó a salvo antes de este proceso y a salvo quedará también en caso de condena. Se declara reabierto el acto para escuchar el alegato de la defensa del brigadier general don Omar Domingo Rubéns Grafinia. Gracias señor presidente. Señoras jueces de cámara no podréis fallar si olvidáis el contexto histórico que en definitiva generó la situación que ahora os toca juzgar en la Argentina existió indudablemente una guerra sería inocente negarlo empleando la palabra inocente para no herir susceptibilidades. sangre violencia guerra revolucionaria guerra más de 10 años de violencia revolucionaria guerra no declarada guerra fue una guerra y durante más de 10 años sufrimos los argentinos más de 21.500 atentados terroristas casi 6 atentados por día esta cruel guerra nuestra memoria no puede registrar ninguna que no lo hubiera sido se desarrolló en nuestra Argentina y fuimos sus angustiados habitantes únicamente quienes podemos evocar todo el horror vivido siempre que nuestra memoria no nos falle o no querramos consultarla. sostenemos enfáticamente que el auge subversivo con todo el horror ya descripto para la fecha en que nuestro defendido asumió la comandancia en jefe había sido militarmente derrotado y no sólo lo hacemos por haberlo vivido como todos los aquí presentes sino porque abundante prueba documental nos lo permite sostener. Citamos en primer lugar y en apoyo de nuestra posición la directiva elaborado por el entonces comandante en el año 1979. Párrafo 17 se destaca la victoria total lograda contra la subversión en el aspecto militar. Párrafo 83 problemas particulares para 1979 evolución conflicto con Chile mantenimiento de aviones difícil situación económica es decir no se habla de la lucha contra la subversión pues esta ya no existía como se ve la directiva es coherente en el párrafo 113 de las 97 tareas que da la directiva a la fuerza aérea sólo uno la número 11 dice realizar comprobaciones de la capacidad para la defensa de aeródromos e instalaciones esenciales contra operaciones aeromóviles como se ve se le resta importancia a la lucha contra la subversión párrafo 126 si bien la subversión ha sido derrotada en el plano militar el peligro sigue latente y requiere continuar prestando especial atención a la seguridad en las operaciones instalaciones y personal sostenemos que en la fuerza aérea las órdenes se daban y cumplían reglamentariamente y cuando hubo excesos y fueron detectados se sancionaron en la directiva anual del comandante para el año 1979 se especifica que esa directiva constituye conjuntamente con las leyes reglamentos y órdenes vigentes en la fuerza aérea el documento básico y orientador de los organismos dependientes del comando en jefe para la confección de sus correspondientes planes y directivas para el presente año militar agregando que se impulsa la plena vigencia del orden jurídico la consolidación de la paz y el orden interior adecuando al ciudadano al cumplimiento de la ley ahora toca a vuestras excelencias poner las cosas en su lugar al hacerlo no solo demostrarán al mundo que la independencia judicial existe de manera absoluta sino ratificarán aún que las garantías constitucionales son justas y eficazmente resguardadas por el único poder que tiene prioritariamente encomendada la custodia de la dignidad humana y ante cuyos estrados los ciudadanos acudimos confiados en encontrar eco propicio a nuestras pretensiones no busquemos excelentísimo tribunal explicaciones jurídicas donde no las hubo si pretendemos manejar situaciones que excedan el marco de lo jurídico para ingresar en lo político atribuyendo motivaciones y soluciones jurídicas no pretendamos que los resultados sean justos admitamoslos como lógicos atendiendo al fin perseguido pero no intentemos disfrazarlos con un ropaje que no les pertenece llamemos a las cosas por su nombre y actuemos en consecuencia en otro tiempo creí ingenuamente que la política de los regímenes libres no era la misma política de los déspotas mas por desgracia mis nuevas experiencias me han demostrado que siempre y en todas partes cuando la política entra por la puerta del templo la justicia atemorizada huye por la ventana para regresar a los cielos señores jueces de cámara no me preocupan las pasiones políticas que están en juego sé positivamente que a vosotros tampoco me angustia la idea de haber mancillado todo aquello que representa la efigie que se levanta a pocos metros de nosotros a la entrada de este palacio me preocupa la justicia hubo una guerra más cruel más dolorosa que las convencionales no fue provocada por las fuerzas armadas fue el pueblo argentino el atacado por una subversión demencial cuya finalidad era la toma del poder y el cambio del signo de la república todos participamos en esa guerra por acción o asentimiento por eso la victoria no es patrimonio exclusivo de las fuerzas armadas sino que es de todo el pueblo argentino cada fuerza armada era la responsable individualmente en esa contienda dentro de su jurisdicción no hubo junta militar ni organismo militar conjunto que la condujese como comandante en jefe de la fuerza ni di órdenes que involucraran ilícitos ni el personal de la fuerza me las hubiera aceptado de existir un ilícito y ser detectado se investigaba y sancionaba esa era la norma señor presidente y así se procedía señores jueces en el ámbito de la fuerza aérea cuya conducción repito me correspondía no se me formula acusación alguna y sin embargo se pretende en forma totalmente arbitraria imputarme supuestos ilícitos a los cuales soy ajeno hoy como ayer reivindico mi responsabilidad y reitero el orgullo que siento por la actuación de mis subordinados quienes se comportaron siempre con abnegación con profesionalidad y con sentido del deber ruego a Dios que se haga justicia se declara reabierto el acto y se concede la palabra a la defensa del teniente general Galtieri señores jueces nos corresponde hoy el honor el honor de exponer ante vuestra excelencia la defensa del señor teniente general Galtieri en este juicio que se ha convertido en el centro de atención de la ciudadanía toda de nuestro país y aún del mundo entero no es para menos paradójicamente han sido puestos en el banquillo de los acusados los responsables de la victoria militar lograda por nuestras armas en la guerra revolucionaria desatada por la subversión marxista internacional constituyéndose en la única derrota que ésta sufriera en el plano estrictamente militar aquella agresión desarrollada en todos los órdenes y terrenos del quehacer nacional obtuvo inicialmente adecuada respuesta de un gobierno constitucional que había obtenido por vía electoral la más amplia mayoría del apoyo popular que se registra en nuestra historia ese gobierno tomó cabal conciencia de las auténticas características bélicas que había asumido la situación que vivía el país y que sus propios errores vicios y complicidades habían facilitado y no dudó en convocar a las fuerzas armadas para aniquilar al enemigo de la nación al quedar desbordada la capacidad de reacción y operación de los organismos de seguridad existentes frente al tremendo y avasallador accionar subversivo para ello se impartieron órdenes absolutamente legítimas a ese brazo armado de la nación disponiendo el aniquilamiento del enemigo sin imponerles limitación alguna para su cumplimiento todas absolutamente todas las guerras y la nuestra por supuesto no ha sido la excepción han estado asignadas por la crueldad y el martirio de los inocentes ya que los antagonistas en modo alguno se detienen a reflexionar si se producen violaciones a los derechos humanos porque la guerra misma ha hecho desaparecer hasta el mismo y sagrado derecho a la vida ese estado de beligerancia se erige en causal de justificación por lo que la pretensión punitiva del señor fiscal que estima responsables a los aquí encartados por delitos supuestamente cometidos durante la contienda carece en rigor jurídico y bajo este concreto aspecto de toda fundamentación general Galtieri cumplió acabadamente con su deber de soldado desempeñando hasta el 28 de diciembre de 1979 los comandos de las principales unidades de batalla del ejército argentino empeñado en la guerra contra el enemigo marxista con estricto ajuste a las ordenanzas y reglamentos del servicio al prestar declaración indagatoria ante vuestra excelencia puso de resalto su particular orgullo por tales desempeños sus condiciones personales y profesionales le significaron en su oportunidad ascender a la jefatura absoluta de su fuerza en la fecha antes mencionada pero por la exclusiva circunstancia de haber asumido esas altas funciones en momentos en que el combate prácticamente había cesado restando solamente completar tareas relativas al aseguramiento del orden y de la victoria ateniéndonos a los límites temporales fijados por el arbitrario e inconstitucional decreto que dispuso su procesamiento asume sin ningún temor el juicio de vuestra excelencia así aquel yus gentium auténtica referencia entonces para nuestra justificante y que con meridiana claridad vemos trata Francisco de Vitoria en su derecho natural y de gentes cuya autoridad al respecto parece indiscutible es precisamente el que sustenta la legitimidad de la guerra inclusive contra los malhechores interiores y ciudadanos sediciosos es textual esto verdad esta que funda en la autoridad de San Agustín y de Santo Tomás y posee ella una actividad lícita a los ojos de la ley natural según surge del libro del Génesis del libro de los Reyes y de los Macabeos comienza puntualizando que las guerras deberán ser y son justas cuando se inician para tomarse satisfacción de las injurias porque si no se hace escarmiento al enemigo que la provocó cada vez será más atrevido para repetirla si no se le contuviere con el temor del castigo avanzando en este sentido este autor enseña que es lícito en ella resarcirse con los bienes del enemigo de los gastos de la guerra y de todos los daños causados por él injustamente no otra cosa dice juzgaría un tribunal legítimo que entre ambas partes en guerra pudiera existir y no sólo ello es lícito sino aún después de la victoria y asegurada la paz y la tranquilidad se puede todavía vengar la injuria recibida de los enemigos escarmentarlos y castigarlos por las injurias inferidas lo dice en la proposición quinta porque añade sólo se podrá conseguir la paz y la tranquilidad que son el fin de la guerra a no ser castigando a los enemigos con males y daño con los cuales escarmienten y no vuelvan otra vez a cometer excesos justifica moralmente por último también matar a los culpables inclusive después de vencidos y después de puestas las cosas fuera de peligro dice porque de lo contrario no quedaría garantizada la seguridad para el futuro si los enemigos no se contuvieran por temor al suplicio la larga serie de injurias padecidas por la república de parte de los que aquí se han dicho víctimas cuya enumeración hasta la propia fiscalía regañadiente se ha visto obligada a ser el serio e inminente peligro de verla asumido bajo las hordas marxistas con cúmulo suficiente todas ellas de trascendencia son suficientes repito como para haber puesto en marcha contra ellas a las fuerzas armadas en la forma que lo hizo el gobierno constitucional en el año 75 a partir de ese esencial incuestionable justicia de las acciones bélicas iniciadas y a la luz de los principios alulidos precedentemente no queda ya lugar para las excitaciones en cuanto a la licitud de los actos aquí enjuiciados los actos que nada tuvieron que ver con ella y se perpetraron fuera de ese marco o han sido ya sancionados por las propias fuerzas o deberán serlo ahora en sus auténticos y directos autores cómplices o encubridores y a la luz sí de los principios del derecho penal tradicional salvaguardia de los derechos de la persona humana nada tengo que agregar a lo expuesto por mi defensa sé que en cumplimiento y en mi condición de comandante en jefe del ejército he cumplido con mi deber dejo sentado mi reconocimiento a mis camaradas de la fuerza aérea y la armada fuerzas de seguridad policiales y a los hombres de nuestro ejército argentino esperaré serenamente y con tranquilidad espiritual y de conciencia el juicio de Dios y de la historia a mi conducta se declara reabierto el acto y se concede la palabra a la defensa del almirante Jorge Isaac Anaya quiero aclarar a la excelentísima cámara que en este juicio por el que se pretende condenar a las fuerzas armadas a través de la condena de sus comandantes solo estoy defendiendo al señor almirante Anaya a quien sé un hombre de bien cuya inocencia deberá ser proclamada en vuestro veredicto pero como por diversos medios y aún en esta sala se ha pretendido torpemente legionar el prestigio de nuestra marina de guerra también me siento en la obligación moral de declarar que a ella no la defiendo porque no lo necesita ya que ese prestigio se lo ha ganado a través de nuestra historia patria lo conserva incólume y no puede ser conmovido por los bastardos que así lo intentan por cualquier medio y en especial por este juicio tratan de transformar la victoria militar lograda en la guerra contra la subversión terrorista en una derrota política para ello hoy se niega que haya habido guerra y a los comandantes en jefe a los que debieron actuar y a los que ni siquiera llegaron a actuar en esa guerra se lo sientan el banquillo de los acusados en un juicio espectacular a varios de los cuales paradójicamente se los tiene presos en un establecimiento común que lleva el nombre del juez Jorge Vicente Quiroga cobardemente abatido por la misma subversión terrorista derrotado luego por las fuerzas armadas comandadas por esos jefes hoy allí detenidos cuando el señor almirante Anaya llegó a ser comandante en jefe de la armada y como tal pasó a integrar la junta de gobierno el 11 de septiembre de 1981 la guerra había terminado no había ya ataques subversivos ni consecuentes respuestas ni muertes ni detenciones ni desapariciones la mejor demostración de que las acciones habían terminado cuando asume Anaya se obtiene de las cifras hubo menos desapariciones en 1982 que lo que ya hay en lo que va de este año y si nos guiamos por la versión fiscal resultaría que hay en esta causa más de 600 privaciones ilegales de la libertad pero una sola en la época de Anaya lo que por otra parte sería suficiente para reflexionar desde ya cómo es que quedó prisionera una persona una sola en el país y si es que realmente quedó en esa situación siempre que asumí una defensa fue el cliente quien se cargó de explicarme a mí su caso lo que había hecho o lo que no había hecho pero aquí las cosas fueron muy distintas absolutamente diferentes junto a los doctores Aguirre O'Arrio y doctor Boero debí dar o intentar dar explicaciones al acusado a decir verdad fueron meros intentos Anaya no recibió de nosotros algo concreto nunca pude darles respuestas claras y precisas es que sus interrogantes eran también los nuestros por eso es que rotundamente afirmo repitiendo también lo que dije al comienzo que el ministerio público actuó como un querellante particular pero ahora me animo a agregar una pizca más que lo hizo como un mal querellante particular vuestra excelencia sabe que el delito de falsedad ideológica en el instrumento público consiste básicamente en insertar o hacer insertar en un documento público en un documento genuino declaraciones falsas referentes a algo que el documento deba aprobar y que en cuanto a este concepto de falsedad es moneda corriente decir que la falsedad consiste en una discordancia entre lo que se expresa y la realidad y además una discordancia entre lo que un sujeto expresa y lo que el sujeto sabe hago esta aclaración porque las falsedades ideológicas con las que la fiscalía acusa al almeante Naya son todas respuestas a oficios expulsados por jueces ante los cuales se tramitan casos de habeas corpus en primer lugar para acusar a alguien por falsedad ideológica tengo la impresión que es necesario demostrar que estas respuestas contienen una falsedad y yo no voy a afirmar que que son correctas o veraces no lo sé pero lo que sí es cierto es que es que hay que demostrar que esto es falso es decir que estos señores que contestaron que no existen antecedentes de los nombrados en el Estado Mayor en la Jefatura 1 del Estado Mayor que esto sea cierto a lo mejor no existía ningún antecedente de los nombrados en la Jefatura 1 del Estado Mayor del Ejército y como acá no se ha probado cuáles son los registros o notas que se llevaban en la Jefatura 1 mal se puede probar que haya una falsedad ideológica en quien respondió este telegrama oportunamente la historia dirá lo suyo dará su falso y desde el cielo en su momento Dios nos juegará a todos a las verdaderas víctimas y a los verdaderos victimarios de la guerra desatada por la subversión terrorista a quienes le prestaron apoyo a los que promovieron este proceso a nuestro defendido y a nosotros sus defensores al señor fiscal de cámara y su adjunto y también a vosotros señores jueces de este excelentísimo tribunal tenerlo presente os ayudará a hacer justicia terrena y a arribar a la total absolución de culpa y cargo del señor almirante Jorge Isaac Anaya almirante Jorge Isaac Anaya si tiene usted algo que agregar en su descargo o ampliar su defensa el tribunal le otorga esta oportunidad para que usted lo haga tiene la palabra señores jueces no tengo nada que agregar al expresado ya por mi defensa declara ser reabierto el acto y se concede la palabra a la defensa del brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lamidos excelentísima cámara señor presidente comparezco ante vuestros estrados que son los de la justicia argentina para ejercer el derecho de defensa de quien fuera comandante en jefe de la fuerza aérea argentina en tercer turno durante el proceso de reorganización nacional que culminara entregando el poder al gobierno constitucional electo en octubre de 1983 en mi carácter de defensor del señor brigadier general Basilio Ignacio Arturo Lamidoso es que manifiesto la culpabilidad de mi defendido y en tal sentido expresamente lo declaro declaro culpable al señor brigadier general del único cargo que se le puede formular de las declaraciones efectuadas ante el consejo supremo de las fuerzas armadas la indagatoria y su ampliación ante vuestra excelencia y de la larga y confusa requisitoria fiscal aún haciendo uso de las más rebuscadas teorías de la autoría inmediata mediata y aún remota queda un solo cargo en pie que formularle a mi asistido dicho reproche no es por algo que hizo o que dejó de hacer es por algo que fue esto es comandante en jefe de la fuerza aérea argentina y en tal sentido lo declaro culpable de haber sido comandante en jefe de la fuerza aérea entiendo por otra parte que la cuestión objeto del presente proceso es sustancialmente política porque en los hechos existió un real y efectivo estado de guerra que tiene su propia legalidad y que el acusador público se niega a reconocer desconociendo lo indesconocible la afirmación es tan pueril tan infantil que la misma me exime de todo comentario salvo indicar que con ello se pretende colocar en un pie de igualdad ante la ley una vez cesado el conflicto tanto a los violadores del derecho de guerra los agresores como a las misias regulares a efecto de un igual tratamiento legal cuando se analizan las consecuencias de la guerra señores jueces de vuestra decisión depende esta nueva batalla la batalla final sobre la cual toda la América y el mundo libre se encuentra expectante librada en el mundo de las ideas por la primacía de la libertad sobre el persistente e insidioso autorizarismo totalitario que en un nuevo intento pretende prevalecer sobre nosotros y todos y todos aquellos hombres libres que formaron y forjaron este bendito país bajo la invocación de Dios fuente de toda razón y justicia a vosotros se atreve argentinos el orgullo del vil invasor vuestros campos ya pisan contando tantas glorias ollar vencedor mas los buenos que unidos juraron su feliz libertad sostener a estos tigres sedientos de sangre fuertes pechos sabrán oponer con esas frases del himno nacional doy por terminar esta frase señor presidente señores miembros de esta honorable cámara si como miembro de la junta militar debo estar relevado de responsabilidad ya que esta no ejerció conducción alguna en la lucha antisubversiva si ningún integrante de la fuerza aérea fue acusado de cometer delito alguno durante el periodo de mi comando si el decreto del poder ejecutivo nacional 158 barra 83 alude a delitos cometidos entre 1976 y 1979 y yo asumí mi cargo dos años después si durante el lapso de mi gestión no se realizó una operación contra la subversión si en ese periodo el acontecimiento excluyente y dominante fue el conflicto del Atlántico Sur al que le dediqué todos mis esfuerzos y todas mis preocupaciones es legítimo que me pregunte como a los inicios de este juicio ¿por qué señor presidente estoy hoy aquí ante este tribunal? en los considerandos precedentes se han examinado todos los cuestionamientos introducidos por las partes y dado respuesta adecuada a cada uno de ellos se ha examinado la situación preexistente a marzo de 1976 signada por la presencia en la república del fenómeno del terrorismo que por su extensión grado de ofensividad e intensidad fue caracterizado como una guerra revolucionaria se ha demostrado que pese a contar los comandantes de las fuerzas armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976 con todos los instrumentos legales y los medios para llevar a cabo la represión de modo lícito sin desmedro de la eficacia optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales sobre la base de órdenes que en el ámbito de cada uno de sus respectivos comandos impartieron los enjuiciados se ha acreditado así que no hubo comando conjunto y que ninguno de los comandantes se subordinó a persona u organismo alguno se han establecido los hechos que como derivación de dichas órdenes se cometieron en perjuicio de gran cantidad de personas tanto pertenecientes a organizaciones subversivas como ajenas por completo a ellas y que tales hechos consistieron en el apresamiento violento el mantenimiento en detención en forma clandestina el interrogatorio bajo tormentos y en muchos casos la eliminación física de las víctimas lo que fue acompañado en gran parte de los hechos por el saqueo de los bienes de sus viviendas se ha acreditado igualmente que tales actos tuvieron una extensión diferente en el ámbito de cada una de las fuerzas armadas generalizados y cuantitativamente mayores en el caso del ejército a quien cabía la responsabilidad primaria en la lucha circunscriptos a algunas bases navales y en particular la escuela de mecánica en el caso del armado y limitado tan solo a tres partidos de la provincia de Buenos Aires en el caso de la fuerza aérea se desecharon las causas de justificación alegadas por las defensas puesto que sin desconocer la necesidad de reprimir y combatir a las bandas terroristas la represión y combate nunca debió evadirse en el marco de la ley mucho más cuando las fuerzas armadas contaban con instrumentos legales vigentes desde antes del derrotamiento del gobierno constitucional podían declarar zonas de emergencia dictar bandos efectuar juicios sumarios y aún aplicar la pena de muerte se han estudiado las conductas incriminadas a la luz de las justificantes del código penal de la anticuridicidad material y del exceso se han recorrido el camino de la guerra la guerra civil la guerra internacional la guerra revolucionaria o subversiva se han estudiado las disposiciones del derecho positivo nacional e internacional consultado la opinión de los especialistas en derecho constitucional y derecho internacional al público la de los teóricos de la guerra convencional y la de los ensayistas de la guerra revolucionaria se han atendido las enseñanzas de la iglesia católica y no se ha encontrado ni una sola regla que justifique o aunque más no sea disculpe a los autores de hechos como los que se ventilaron en este juicio se ha afirmado la responsabilidad de cada uno de los comandantes en la medida de y por las órdenes que impartieron con eficacia para su fuerza y se les ha encontrado penalmente responsable por los hechos que subordinados suyos cumpliendo tales órdenes llevaron a cabo con relevancia delictual sobre la base de las disposiciones del propio código de justicia militar y de la legislación común se ha valorado con prolijidad la prueba y descartado la posibilidad de que toda ella fuera aviesamente preconstituida se ha constatado que mucho antes de que los testigos y víctimas declararan en la audiencia documentos insospechados como las denuncias contemporáneas a los hechos efectuadas por miríadas y los documentos de la iglesia argentina de la organización de estados americanos de las naciones unidas y de los gobiernos extranjeros ya daban cuenta de aquellos delitos que recién se hicieron evidentes mucho tiempo después se ha comprobado por declaraciones de los más altos jefes militares que participaron en las operaciones antisubversivas que las órdenes fueron verbales que los operativos y las detenciones eran encubiertos que las demás fuerzas legales no debían interferirlos que las personas aprehendidas no eran puestas a disposición de la justicia civil y militar salvo en contados casos que no se debía dar información sobre las detenciones ni siquiera a los jueces y que los apresados permanecían en lugares de detención ubicados en unidades militares o que dependían de ellas se han aprobado por unanimidad la totalidad de las cuestiones de hecho se han mensurado las sanciones en los casos que corresponde y con arreglo a los criterios de atribución explicados es por todo ello de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del código de justicia militar que el tribunal por unanimidad falla condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua inhabilitación absoluta perpetua accesorias legales artículo 12 del código penal accesorias de destitución artículo 538 del código de justicia militar y pago de las costas artículo 29 inciso 3 del código penal condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua inhabilitación absoluta perpetua accesorias legales artículo 12 del código penal accesorias de destitución artículo 538 del código de justicia militar y pago de las costas artículo 29 inciso 3 del código penal condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión inhabilitación absoluta perpetua accesorias legales artículo 12 del código penal accesorias de destitución artículo 538 del código de justicia militar y pago de las costas artículo 29 inciso 3 del código penal condenando al teniente general Roberto Eduardo viola a la pena de 17 años de prisión inhabilitación absoluta perpetua accesorias legales artículo 12 del código penal accesorias de destitución artículo 538 del código de justicia militar y pago de las costas artículo 29 inciso 3 del código penal condenando al almirante Armando Lambrugini a la pena de 8 años de prisión inhabilitación absoluta perpetua accesorias legales artículo 12 del código penal accesorias de destitución artículo 538 del código de justicia militar y pago de las cortas artículo 29 inciso 3 del código penal absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Omar Domingo Rubén Grafinia absolviendo de culpa y cargo al teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri absolviendo de culpa y cargo al almirante Jorge Isaá Canalla absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lamidoso firmado León Carlos Arrañán Andrés D'Alessio Jorge Edwin Torlasco Jorge Alejandro Valer Garaos Guillermo Ledesma Ricardo Rodolfo Gil La Vena Se da por terminado el acto El acto el acto el acto y eno de accog sal para la y eno el fin la y el e el y el Gracias por ver el video.